Kuna, Batamuchi, John Ander, Chintetacapangi Joel Records, Producciones Marta, Los Ponys Amazónicos, Volumen Quinta, Quinta, Quinta Joel Records, Producciones Marta, Los Ponys Amazónicos, Volumen Quinta Joel Records, Producciones Marta, Los Ponys Amazónicos, Volumen Quinta Joel Records, Exodus Marta, Los Ponys Amazónicos, Volumen Quinta Angel palabras, Los Ponys Amazónicos, Volumen Quinta Joel Records, Op�ios Marta, Los Tem other countries Y así eventualmenteikel, sus 돼Grindas ¡Ari, Ari Warby! ¡Ari, Ari Warby! ¡Ari, Ari Warby! ¡Ari, Ari Warby!